El mejor regalo que me dieron mis papás fue el estudio, porque gracias al estudio yo conocí el mundo, se me abrieron puertas, se me abrieron ventanas, conocí universos, gente, cumplí mi sueño, mi sueño de ser actriz, por ejemplo. El estudio nos ayuda a que nuestros sueños se hagan realidad. Mamás, papás, ayuden a sus hijos a que cumplan sus sueños y que estudien, matricúlenlos. Gracias por ver el video.